Antonio, Antonio, Antonio ¿Lo han traído de vuelta a la ciudad? Estábamos en la celda que Tiso de Campo San Piero había preparado sobre el normal Queríamos traerlo dentro de los muros, pero tuvimos que esperar en el convento de Arzano ¿Por qué? Demasiada gente lo quedó ¿Qué significa? ¿No sabe quién era Antonio de Pado? Entrando en la ciudad, habríamos provocado una procesión enorme ¿Nadie sabía que había muerto? Lo dice usted Poco después lo sabía toda Padua Los niños corrían por allí anunciando su muerte Vamos por orden Sé que han ido a Arzano, al convento de las pobres mujeres Y después, tengo noticias de problemas en el convento Querían llevarse a su cuerpo Fueron tres días de diálogos para lograr transportarlo dentro de los muros de la ciudad Lucas Berudi ¿Qué era para ti? Un hermano Y una madre Como dice Francisco Pero ha sido también un maestro Niño y de muchos otros Nuestra guía hacia la realización Puedo hacer una pregunta ¿A quién? André Quisiera preguntarle todavía a qué punto está la noche ¿En qué sentido? Es algo que quería saber cuando lo desperté esa noche En el poder ¿A qué punto está la noche? ¿Cuándo llegará el alba, Antonio? Lucas, despierte Ya amaneció El 30 de mayo de 1232 En menos de un año de la muerte que sucedió el 13 de junio de 1231 El Papa Gregorio IX declara a Antonio Santo Y lo declara doctor de la iglesia Su cuerpo fue enterrado en Padua en la iglesia de Santa María Donde hoy se encuentra la Basílica del Santo Completada en el año 1300 Treinta y dos años después de su muerte Durante una inspección de su tromba Su lengua fue encontrada en Carta A él son atribuidos centenares de milagros A este propósito hay algunos libros de milagros que recogen testimonios y datos precisos de las personas Ciudad y la época de milagros hasta nuestros días Existen puntos muy fuertes entre los musulmanes e hindúes Y el Santuario de Padua es el segundo lugar de peregrinación después del Santuario de Números Luz en la celda que Tizo de Campo San Piero había preparado sobre el normal Queríamos traerlo dentro de los muros Pero tuvimos que esperar en el convento de Erzano ¿Por qué? Demasiada gente le quedó ¿Qué significa? No sabe quién era Antonio de Padua Entrando en la ciudad habríamos provocado una procesión enorme Nadie sabía que había muerto Lo dice usted Poco después lo sabía toda Padua Los niños corrían por allí anunciando su muerte Vamos por orden Sé que han ido a Arceña Al convento de las pobres mujeres Y después Tengo noticias de problemas en el convento Querían llevarse a su cuerpo Fueron tres días de diálogos para lograr transportarlo dentro de los muros de la ciudad Lucas Belludi ¿Qué era para ti? Un hermano Y una madre Como dice Francisco Pero ha sido también un maestro Niño y de muchos otros Nuestra guía hacia la realización ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A quién? ¿A dónde? Quisiera preguntarle todavía a qué punto está la noche ¿En qué sentido? Es algo que quería saber cuando lo desperté esa noche En el poder ¿A qué punto estamos? ¿Cuándo llegará el alba, Antonio? Lucas, despierte Ya amaneció El 30 de mayo de 1232 En menos de un año de la muerte que sucedió el 13 de junio de 1231 El Papa Gregorio IX declara a Antonio Santo Y lo declara doctor de la iglesia Su cuerpo fue enterrado en Padua en la iglesia de Santa María Donde hoy se encuentra la Basílica del Santo Completada en el año 1300 Treinta y dos años después de su lugar Durante una inspección de su trombra Su lengua fue encontrada en casa A él son atribuidos centenares de milagros A este propósito hay algunos libros de milagros que recogen testimonio Lucas, despierte Ya amaneció El 30 de mayo de 1232 En menos de un año de la muerte que sucedió el 13 de junio de 1231 El Papa Gregorio IX declara a Antonio Santo Y lo declara doctor de la iglesia Su cuerpo fue enterrado en Padua en la iglesia de Santa María Donde hoy se encuentra la Basílica del Santo Completada en el año 1300 Treinta y dos años después de su lugar Durante una inspección de su trombra Su lengua fue encontrada en casa A él son atribuidos centenares de milagros A este propósito hay algunos libros de milagros que recogen testimonios y datos precisos de las personas Ciudad y la época iluminado hasta nuestros días Existen puntos muy fuertes entre los musulmanes e hindúes Y el Santuario de Padua es el segundo lugar de pregrinación después del Santuario de Lourdes Puse una celda que Tizo de Campo San Piero había preparado sobre el normal Queríamos traerlo dentro de los muros Pero tuvimos que esperar en el convento de Arzano ¿Por qué? Demasiada gente lo quedó ¿Qué significa? No sabe quién era Antonio de Padua Entrando en la ciudad habríamos provocado una procesión enorme Nadie sabía que había muerto Lo dice usted Poco después lo sabía toda Padua Los niños corrían por allí anunciando su muerte Vamos por orden Sé que han ido a Arzano Al convento de las pobres mujeres Y después Tengo noticias de problemas en el convento Querían llevarse a su cuerpo Fueron tres días de diálogos Para lograr transportarlo dentro de los muros de la ciudad Lucas Berudi ¿Qué era para ti? Un hermano Y una madre Como dice Francisco Pero ha sido también un maestro Niño y de muchos otros Nuestra guía hacia la realización ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A quién? André Quisiera preguntarle todavía ¿A qué punto está la noche? ¿Qué significa? No sabe quién era Antonio de Padua Entrando en la ciudad Habríamos provocado una procesión enorme Nadie sabía que había muerto Lo dice usted Poco después lo sabía toda Padua Los niños corrían por allí Anunciando su muerte Vamos por orden Sé que han ido a Arceña Al convento de las pobres mujeres Y después Tengo noticias de problemas en el convento Querían llevarse a su cuerpo Fueron tres días de diálogos Para lograr transportarlo dentro de los muros de la ciudad Lucas Berudi ¿Qué era para ti? Un hermano Y una madre Como dice Francisco Pero ha sido también un maestro Niño y de muchos otros Nuestra guía hacia la realización ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A quién? André Quisiera preguntarle todavía ¿A qué punto está la noche? ¿En qué sentido? Es algo que quería saber Cuando lo desperté esa noche ¿A qué punto estamos? ¿Cuándo llegará el alba Antonio? Nunca despierte Ya amaneció El 30 de mayo de 1232 En menos de un año de la muerte Que sucedió el 13 de junio de 1231 El Papa Gregorio IX declara a Antonio Santo Y lo declara doctor de la iglesia Su cuerpo fue enterrado en Padua En la iglesia de Santa María Donde hoy se encuentra la Basílica del Santo Completada en el año 1300 32 años después de su lengua fue encontrada en Tango A él son retribuidos centenares de milagros A este propósito hay algunos libros de milagros Que recogen testimonios y datos precisos de las personas Ciudad y la época del milagro hasta nuestros días Existen puntos muy fuertes Entre los musulmanes e hindúes